Buenas noches a todos mis seguidores, son las 2.54 de la mañana, estoy en el trabajo, estoy saliendo de mi trabajo, poco tarde, porque estoy esperando que suban los videos, todas esas cosas, el audio y todas esas cosas que tengo que subir a las redes sociales, entonces, entonces, estoy, ves, estoy escuchando música, ahí está, ven, listo, muy bien, muy bien, les quiero decir, les quiero informar, les quiero informar a la gente que tiene Personal, la empresa Personal, yo tengo Personal, y hoy fui a la oficina a reclamar mi 10 GB de regalo, sí, 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 acá hay una publicidad que se las voy a pasar, mirá, se las voy a mostrar, se las voy a pasar, se las voy a mostrar, mirá, se las voy a escuchar, mirá, mirá, vamos a sacar la computadora, ¿ves? Personal Argentina, mirá, apretamos acá, ustedes ven acá que dice, abono, 10 GB de regalo por 30 días, el video tiene 30 días vistos y tiene una semana el video, vamos a escuchar a ver qué dice, a ver, 1, 2, 3, it's time to get started, 1, 2, 3, it's time to get started, 1, 2, 3, it's time to get started, ahí está, muy bien, ustedes vieron, vamos a pasarlo de pasito y vamos a leerlo de pasito, descargar la app Mi Personal y activar los 10 GB de regalo por 30 días, ¿sí? El video tiene, mirá, el video tiene 10 de junio del 2019, ¿sí? Acá dice eso, ¿no? Acá está, descargar la app de Mi Personal y activar 10 GB de regalo por 30 días, vamos a ponerle play otra vez al video, a ver qué dice, qué más dice, gestionarte gratis desde la app de Mi Personal, ¿sí? Ahí está, no consume datos de tu plan, y de momento que no consume datos de tu plan, Elegímoslo así, bueno, eso sí, sí, tiene razón, él sí tiene razón. Controlás tu consumo, accederás a las facturas y compras más GB. Descargá la hora y te va a dar los 10 GB. Ahí está, muy bien, ¿saben una cosa? Yo tengo la aplicación hace 9 meses, 8 meses, ¿saben una cosa? Nunca aparecieron los 10 GB. ¿Sí? Nunca aparecieron los 10 GB. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Eh? ¿Cómo es esto? Yo bajo la aplicación, yo bajo la aplicación y me dan 10 GB. Pero la aplicación la tengo. Bueno, fui a reclamar a la sucursal, a la oficina. En la oficina me dijeron, muy tranquilamente, me dijeron que tengo que desinstalar la aplicación e instalarla de nuevo y me van a aparecer los 10 GB. Mientras que quise hablar con un representante de la empresa, de los que están ahí en el box, ¿sí? Cuando fui a reclamarle, le hablé, me dice, si ya la desinstalaste y la instalaste, tiene que esperar. Son las 2 de la mañana, yo hice el reclamo a las 2 y media de la tarde, los 10 GB no aparecen. Entonces, gente de personal, yo soy cliente de personal, yo les voy a decir la verdad. Soy cliente de personal hace muchos años, muchos años, y me han aparecido los 10 GB de vez en cuando. Pero ahora, a una semana, me parece que los 10 GB no aparecen. No aparecen los 10 GB. Y acá hay otro que dice, mejorá tu plan, abono 10 GB de regalo por 3 meses, mirá. Muy bien, ahí está. Vamos a leerlo, vamos a leerlo otra vez. Acá dice que te dan 10 GB por 3 meses. Vamos a ver otro. Cambiar tu plan desde la app. Puedes cambiar tu plan desde la app, si quieres cambiar desde la aplicación. Cambias tu plan. Y te dicen, llevate 10 GB de regalo por 3 meses. Este yo no sé si es verdad, porque yo no cambié, el abono mío no lo cambié. Pero, ¿el otro? ¿Qué les pasé antes? ¿El otro este? ¿El de los 10 GB de regalo por 30 días? ¿Este? ¿El video tiene una semana? El video tiene una semana, mirá. Una semana tiene un video. Y los 10 GB. La aplicación la tengo. ¿Y los 10 GB? ¿Dónde están? Gente, les agradezco a todos por esta atención. No sé, cada uno, cada uno cuida el culo como quiere exactamente, diría alguno. Gente, les agradezco a toda la gente en mi canal. Espero que toda la gente que tenga personal vaya y reclame. Cuando tienen la aplicación, vaya y reclame. Díganle, yo tengo la aplicación y los 10 GB por 30 días de personal, ¿dónde están? De regalo. Dejen de mentir, dejen de robar a la gente, loco. Dejen de robar a la gente. Muchas gracias a toda la gente que está en mi canal. Vayan a hacer reclamos los que tienen personal. Vayan y reclamen eso. Acuérdense, entren en la personal argentina en YouTube. Y van a ver el video que dice ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ¿ves? Abono de 10 y de regalo por 30 días descargando la aplicación. Gente, muchas gracias. Y todos los que tienen personal, vayan a la oficina y reclamen. O llaman por teléfono y reclamen. Supuestamente me dijeron a mí por teléfono recién que no está más eso. Que no dan más los 10 GB porque la promoción terminó. ¿Y cómo? ¿A una semana? ¿Acá? ¿A una semana que está? ¿Lo pusieron otra vez? ¿Nos están robando la gente personal? ¡La gente personal nos roba! Gracias a la gente que está en mi canal.